El día de hoy tenemos aquí a mi querido hijito Álvaro, que nos va a platicar acerca de las estrellas. Yo sé que va a ser una conferencia bonita, véanla. Me da mucho gusto saludarlos y ahí nos vemos. Adiós. Hola, buenas noches, tardes o días, como quieran, dependiendo del horario que lo vean. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que son las estrellas en una forma rápida, sencilla, y los invitamos a que nos sigan viendo en los diferentes medios, como es Facebook o YouTube. Y bueno, pues empezamos. Empezamos. Hola, ¿bastaste? Bueno, pues ya vamos a empezar. Como les había comentado, vamos a hablar sobre las estrellas. Y esta es una fotografía muy interesante, que yo la pongo siempre de fondo en un principio, en donde uno diría que todo esto son estrellas, pero realmente no lo es. Todo lo que estamos viendo vienen siendo galaxias. Esta fue una fotografía que sacó el telescopio espacial Hubble hace muchos años, en donde se supone que es la parte más lejana que se ha podido retratar. A simple vista podemos confundir lo que son las estrellas con las nebulosas, con los cúmulos, con las galaxias. Son objetos totalmente diferentes y todo lo que son las estrellas son parte de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Es muy importante saber o poder reconocer lo que es la astronomía de la astrología. Muchas veces al astrónomo le dicen astrólogo y al astrólogo le dicen astrónomo. Cada quien, ahora sí, es libre de ser lo que quiera. Si le gusta la astrología, qué bueno, si le gusta la astronomía, mucho mejor. Pero estos son términos sacados, ahora sí, del diccionario y en pocas palabras. La astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de los astros del cosmos, especialmente de sus leyes que rigen su movimiento y todo lo que hay alrededor del cielo, como vienen siendo las estrellas, los cúmulos, las nebulosas, las galaxias, los planetas. Cualquier objeto que esté fuera de nuestra Tierra es parte de lo que es la astronomía, más todos los fenómenos que nos suceden a través de la astronomía, como puede ser el día, la noche, las estaciones. Todo eso es una cuestión astronómica. Pero si nosotros nos vamos a la cuestión astrológica, viene siendo un sentido muy diferente que, según lo que dice el diccionario, es una pseudociencia que tiene como objetivo la interpretación de la influencia que ejercen los astros en la vida del hombre. Así mismo poder pronosticar los sucesos futuros. Supone el llegar de este conocimiento mediante la observación de la posición y movimiento de los astros. La astrología nada más se va a fijar sobre los planetas y la parte que esté tocando ese planeta, que viene siendo una constelación zodiacal. Son 12 constelaciones las que va a tocar y va a hablar sobre, o va a ver sobre el movimiento de esos siete u ocho planetas. Ya con todo eso va a ser toda la interpretación. Lo cual, dentro de la astronomía, es válido, pero no tiene un fundamento completo. ¿La que sigue? Pero ya todo depende de cada quien. Ah, sí, yo soy el que la pasa, perdón. Bueno, cuando volteamos al cielo, vamos a ver una gran cantidad de estrellas, siempre y cuando estemos en un lugar totalmente fuera de las ciudades, que no haya una contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de una ciudad, o en algún lugar donde haya luz muy cercana, vamos a tener mucho reflejo. Y esa luz va a impedir que podamos ver esa tenue luz que nos está llegando del espacio, que vienen siendo las estrellas. Pero esas estrellas no son blancas o azules como vemos. Realmente tienen muchos colores. Tienen siete colores diferentes que vienen siendo los colores del arco iris. Cada color nos va a decir la edad que puede tener una estrella. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una nube muy grande aquí de varios colores y esa nube es parte de nuestra Vía Láctea. Es nuestra galaxia. Y todas las estrellas que nosotros vemos, a simple vista o a través de cualquier telescopio, son parte de nuestra Vía Láctea. Si vemos alguna estrellita, por llamarle así, como una nebulosa, un cúmulo, esos objetos son parte de nuestra Vía Láctea. Ya una galaxia es algo muy diferente, aunque lo veamos como una estrellita. Ahí dentro de esa galaxia, como nuestra Vía Láctea, pueden tener desde cien mil hasta doscientas mil millones de estrellas en cada una de ellas. Si regresamos a las fotografías anteriores, imagínense cuántos miles de millones de estrellas tenemos en esta fotografía. No las podemos ver individualmente porque todas están tan pegadas o tan alejadas entre sí, pero en un lugar tan lejano que no podemos ver o poder diferenciar tantas, tantas estrellas que tiene cada una de las galaxias. Y las galaxias, como nuestra Vía Láctea, como tiene un número infinito de estrellas, bueno, infinito visualmente, por decirlo así, esas estrellas nos van a formar diferentes figuras que no son figuras reales, sino son imaginativas por cada uno de los hombres. Hay 88 figuras realizadas o avaladas por la astronomía. Aquí vamos a ver algunas de ellas. En el caso de aquí de la izquierda, tenemos una constelación muy famosa, muy conocidas por todos, y los que estamos en el hemisferio norte, siempre la vamos a asociar con la Navidad, con la llegada de los tres reyes magos, en donde siempre de pequeñitos nos enseñan estas tres estrellas, que son los tres reyes magos, que son parte de la constelación de Orión, que es un cazador. ¿Cómo está este cazador? Lo que es la cintura, o la espada, o lo que es el cinturón, uno de los brazos, un hombro, otro hombro, lo que es la cabeza, ahí estamos conformando parte de lo que es el cuerpo, y de ahí sale lo que es la espada, con la nebulosa de Orión, una rodilla y otra rodilla. Todas las estrellas brillantes, que podemos hablar de primera, segunda, tercera, o hasta quinta magnitud, que lo vamos a ver más adelante, tienen nombre propio. Ese nombre propio tiene un significado por la ubicación donde está, normalmente. Por ejemplo, esta, que se llama Betelgeus. Betelgeus significa la axila o el sobaco. ¿En dónde está? Ahí está, ahora sí, dentro de lo que es un hombro de Orión. Si nos vamos por el otro lado, tenemos otra constelación muy conocida, y esa yo creo que es de las más conocidas de la antigüedad, y la más representada en casi todas las civilizaciones que pudieron observar el cielo, y lo registraron, que viene siendo el escorpión. Aquí está lo que es la parte de la cabeza, de aquí sale una tenaza, de acá sale otra tenaza, no está en esta fotografía debido a que como ha habido movimientos en los límites de las constelaciones, hay constelaciones muy grandes y otras más pequeñas, esta era muy grande, entonces decidieron tomar esas garras del escorpión, o esos brazos del escorpión, y se los designaron a otras constelaciones. Entonces, ¿cómo está? Viene siendo lo que es la cabeza, por ahí sale una garra, otra tenaza, viene lo que es el cuerpo, baja lo que es la colita, y termina en el aguijón. Entonces, esta figura es muy notoria, la registraron muchas civilizaciones de nuestros antepasados, y por ejemplo, esta estrella que es, ahorita la vemos de color amarillenta, pero realmente es rojiza, se llama Antares, Antares, que es el, vamos a ponerlo de esta forma, el que está antes de Ares, o antes de Marte, o el rival de Marte, por el color. Cuando Marte está muy cerca de Antares, tienen un color muy similar, por eso le pusieron ese nombre. O, acá lo que es Shaula, que es este, el aguijón, lo que significa, que viene siendo la parte de acá atrás. Entonces, cada una de ellas tiene un nombre en particular, y tiene un significado. Bueno, y realmente, ¿qué son las estrellas? En un sentido general, puede afirmarse que una estrella es cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, a excepción de la luna y los planetas. Lo cual, eso sería en un término muy general, pero realmente, no lo podemos considerar así, porque si vemos una galaxia, una nebulosa, o un cúmulo, como si fuera una estrellita, realmente no es una estrella. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, todos estos términos los podemos buscar en cualquier diccionario, en Wikipedia, en donde queramos, y no nos vamos a detener mucho en esta terminología, pero vamos a hablar un poquito en general de lo que es cada uno de los términos que lleguemos a tratar. Y bueno, todos los objetos, como nebulosas y cúmulos, son residuos o antecesores de lo que son las estrellas, en cierta forma. Las estrellas, nosotros visualmente las vemos del mismo tamaño, pero realmente no lo es. Todas las estrellas tienen diferentes tamaños y diferentes distancias. No las vemos igual, o las vemos casi igual, por una cuestión óptica, de cuestión distancia, que es una relación distancia-tamaño. Va a llegar un cierto momento, que puede ser un objeto muy lejano, y lo veamos casi del mismo tamaño que uno que esté cercano en diferentes ocasiones. Aquí en esta gráfica tenemos algunas estrellas importantes. voy a hablar de dos principales. Uno, nuestro Sol. Vean el tamaño que tiene nuestro Sol en comparación a otras estrellas, pero una muy importante para los que vivimos en el hemisferio norte, viene siendo la estrella polar. La estrella polar es esta blanca que está aquí. Al ratito vamos a ver fotografías de nuestra estrella polar vista desde la Tierra, y la vamos a ver pequeñita. No está tan lejana, pero hay muchas estrellas que están muy lejanas, y las vamos a ver prácticamente del mismo tamaño. Entonces, vean, las estrellas todas tienen diferentes tamaños, diferentes masas, y diferentes distancias. Y por lo mismo, van a tener diferentes años, o edades, y composiciones químicas. Por ejemplo, si nosotros viéramos hacia el sur, hacia lo que es la cruz del sur, que está representada aquí, podemos ver estrellas grandes y no tan grandes. Por ejemplo, Alfa Centauri, que aquí la veríamos grande, es una estrella muy cercana a nosotros, que es la más cercana a nuestro Sol, que sería Próxima Centauri, o Alfa Centauri, que se encuentra a 4.2 años luz. En la astronomía, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, nosotros tenemos que tener una medición muy especial en cuestión a distancias. No podemos utilizar las medidas convencionales, que serían los metros o los kilómetros, porque serían medidas muy, muy pequeñitas, para lo que nosotros requerimos. Entonces, se tuvo que idear algo que fuera constante, y poder hacer ese tipo de medición. En este caso, lo que es el tiempo que tarda la luz en recorre un X parámetro. Y ese X parámetro viene siendo un año luz. ¿Por qué? Porque todos los objetos están mucho más lejanos al año luz. Pero es más fácil poder considerar lo que es el tiempo luz, que sería un año, a podernos imaginar las distancias en kilómetros. Y además no podríamos ni mencionarlas, ni tener una idea de lo que es esa distancia. ¿Por qué es esto? Imagínense, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Si la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Si nosotros multiplicamos 300.000 kilómetros, que es un segundo, por 60 segundos, que es un minuto, por 60 minutos, que es una hora, por 24 horas, que es un día, por 365 días, eso sería una distancia, en kilómetros, aproximadamente de 14.600 millones, quién sabe cuántos más kilómetros. O sea, es una distancia increíblemente grande, que es inimaginable. Pero si nosotros decimos un año luz, ya tenemos un cierto parámetro, y es más fácil de mencionarlo y de recordar las distancias. Ahora, si consideramos aquí en esta misma gráfica, la estrella vecina de Alpha Centauri, que sería Beta Centauri, vecina visualmente, nada más. Si nosotros las vemos a través de un telescopio, las vamos a ver pegaditas, pero realmente no están pegaditas. Están exageradamente distantes una de la otra. Si Alpha Centauri de nosotros está a 4.2 años, Beta Centauri está a 390 años luz, que es una distancia que la vemos que es muy grande. Pero realmente, para la cuestión astronómica, todas estas estrellas son vecinas. Están muy, muy pegaditas en cuestión a distancias. Entonces, aquí vamos a ver de nuevo. Vean, Beta Centauri, que es una estrella muy grande, la vamos a ver más pequeña que Alpha Centauri. Por perspectiva, porque está más cerca de nosotros. Muchas veces hemos dicho, ¿cómo puedes tapar el Sol con un dedo? El dedo es muy pequeñito, pero como está más cerca de nosotros, por el área del ángulo que nos está permitiendo ver, podemos taparlo o no, dependiendo si lo acercamos o lo alejamos. Eso mismo sucede con los eclipses. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero la Luna es 400 veces más cercana a nosotros. Entonces, hay una relación en donde ambos visualmente los vemos del mismo tamaño. Y cuando la Luna pasa enfrente del Sol, se produce el eclipse y tapa totalmente el área del Sol. Aunque realmente sean de diferentes tamaños. Bueno, entonces aquí estamos viendo nuestra Vía Láctea y todas las estrellas que estamos viendo ahí son parte de la misma. Nosotros no vemos todas las estrellas de nuestra Vía Láctea. ¿Por qué? Porque lo que es el centro de la misma nos está impidiendo que veamos el otro extremo de la galaxia. Por decirlo así, nada más conocemos la mitad de nuestra galaxia, la mitad de nuestras estrellas. Por cálculos sabemos que tiene nuestra Vía Láctea alrededor de 100.000 millones de estrellas. Vemos alrededor de 50 a 55.000 millones de estrellas. Lo demás, ¿cómo son? ¿Qué hay atrás? No sabemos. Pero lo hemos podido, ahora sí, medio identificar con la observación de las otras galaxias cómo es la Vía Láctea. Porque la galaxia de Andrómeda es muy parecida a nuestra Vía Láctea. Y bueno, así es como veríamos el movimiento que tienen las estrellas durante un X tiempo de la noche. Si se fijan, todas las estrellas están formando un trazo. Pero hay una estrella que casi no se mueve, que es la que está aquí en el centro. Esa es estrella polar. Esa estrella polar, por coincidencia, ahorita está prácticamente arriba de nuestro eje de rotación de la Tierra, que estaría en el polo norte. Entonces, todas las estrellas vamos a ver que se van a mover alrededor de esa estrella. Y con esta fotografía nosotros podríamos constatar cuánto tiempo estuvo el obturador de la cámara abierta para sacar la fotografía. ¿Sabrían cómo? Contando las rayitas. No. Cada rayita es una estrella. Aquí la situación es el trazo que tienen las estrellas. Aquí vamos a ver. Vamos a hablar de esta estrella. Empieza aquí, va girando, va girando, va girando, y llega prácticamente al polo opuesto. Si sabemos que en 24 horas una estrella gira alrededor de la estrella polar, si estamos viendo nada más en medio trazo, estamos diciendo, o estamos viendo, que esta fotografía tuvo 12 horas de exposición por el movimiento que tiene. Aquí podemos ver que nada más tiene la mitad de la circunferencia. Aquí tenemos otra que hace lo mismo. Si hubiera sido una fotografía de 24 horas, el círculo es completo. Si hubiera sido de 3 horas, nada más hubiera sido una cuarta parte. De 6 horas, perdón. Una cuarta parte. Es así como podemos nosotros ver el movimiento de las estrellas. Y de repente, por ejemplo, en esta fotografía, hay un trazo que no es muy notorio, que no es circular, que es este. ¿Si lo llegan a ver? ¿Esta rayita? ¿Un avión? No, esa rayita fue una estrella fugaz, un meteorito. Cuando hay lluvias de estrellas, se deja la cámara fija, o dependiendo, podemos dejarla fija por un X tiempo, no muy prolongado, para que no se queme la película. Veamos ese trazo, y si cae alguna estrella fugaz, veremos una rayita hacia cualquier lugar. Hay ocasiones que podemos poner la cámara sobre un motor, o sobre un telescopio, las estrellas van a ser puntuales, y las estrellas fugazes, una raya. Vimos hacia el polo norte, aquí lo estamos viendo hacia el polo sur. Aquí en el polo sur, si se fijan, no hay una estrella en sí brillante, exactamente, en relación a nuestro eje de rotación. Entonces, utilizan lo que es la cruz del sur, como punto de referencia. Hacen un cálculo en específico, para llegar más o menos, a lo que es el polo celeste. En el sur, no tienen la ventaja como nosotros. Aquí vamos a ver también, en esta fotografía, dos nubosidades. ¿Qué creen que sean esas? Nubulosas. No. Son las galaxias, este, satélites de nuestra Vía Láctea. ¿Cuáles son? ¿Una galaxia, satélites de nuestra galaxia? Sí. ¿Galaxia, satélites de nuestra galaxia? Ay, madre. Es que estas platicas. No. Vienen siendo las nubes de Magallanes. Ay, qué bien. Las nubes de Magallanes son unas galaxias pequeñas que están siendo jaladas por nuestra Vía Láctea. Es como en el mismo caso de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda tiene una galaxia satélite. Andrómeda es, en el catálogo de Messier, es M31. La acompañante es M32, que también es otra galaxia. ¿Sí? Entonces, hay galaxias, como la de nosotros, que tienen galaxias juntos, y hay otras galaxias que son totalmente independientes, y tienen diferentes formas, que eso sería harina de otro costal para otra plática. Bueno, entonces, como les decía, las estrellas, las principales, las más brillantes, tienen nombre. Tienen diferentes orígenes, pero principalmente los nombres de casi la mayoría de las estrellas que nosotros vemos son árabes. Las formas de las constelaciones que nosotros imaginamos o que vemos vienen siendo griegas. ¿Por qué estas dos civilizaciones? Porque son las dos civilizaciones que tuvieron más observación, mayores registros. Aunque los chinos también tuvieron mucha observación, muchos registros, pero por desgracia o por fortuna, la cuestión europea fue la que ganó en la cuestión astronómica. Y es por donde nosotros tenemos todo este tipo de nombres y de figuras. Bueno, aquí por ejemplo, si ya leyeron que bueno, si no, le podrán poner pausa ahí al video, para que lo lean tranquilamente cada uno de los términos. Pero aquí vamos a hablar sobre dos estrellas. Al-Fat, nombre de la estrella principal de la constelación de Hidra. Significa en lengua árabe, la solitaria en la serpiente. O también al-Milam, que es una de las tres estrellas de los tres reyes magos, o del cinturón de Orión. También en árabe, significa el collar de perlas. O sea, cada una tiene un significado normalmente muy bonito y muy alusivo a donde se encuentra el objeto. Bueno, nosotros conocemos mucho lo que son las constelaciones zodiacales, tanto astronómicamente como astrológicamente. Las conocemos más por la astrología y no por la astronomía. Aunque son muy importantes en la astronomía, el astrólogo ha tenido una parte fundamental en estas constelaciones. Y bueno, dentro de estas constelaciones, nada más estamos hablando de las dos estrellas más brillantes o más importantes de la misma. aquí está en orden de aparición, como nosotros las veríamos, y como las vería igualmente un astrólogo. Ahí no varía en nada. Ellos conocen por lo menos dos o tres nombres de las estrellas principales. No las utilizan casi nunca, pero sí las conocen. En donde Aries, por ejemplo, el carnero. Ah, la letra, todas las constelaciones, todas las estrellas, en cada una de las constelaciones tienen una estrella principal, una secundaria, una menos brillante, y así sucesivamente. Entonces, se utilizó a través del abecedario griego las letras para determinar el brillo de cada una de las estrellas. Si era la estrella más brillante, era con la letra A, que es alfa. La siguiente menos brillante, beta. La siguiente menos brillante, delta, eta, kappa, lambda, minixi, etc., hasta ómicron, o sea, todo el alfabeto. Entonces, aquí vamos a ver la más brillante y la segunda menos brillante, o la segunda más brillante. Entonces, en Aries, jamal, la más brillante, la segunda más brillante, seratán, gemine, que la vemos muy seguido, castor y polus. En Leo, o el león, régulo, denébola. Régulo significa el rey, denébola, la cola. Régulo es la más brillante y es el ojo, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos ir viendo los nombres de algunas de las mismas. Muchas de ellas las conocemos, las vemos, no sabemos a veces ni en dónde están, o a veces sí sabemos. Por ejemplo, Aldebarán, que es muy, muy, muy visible, mucha gente la conoce. En Virgo, la espiga. En Escorpión, Antares, obviamente, que es una que ya vimos hace rato. Y así podemos irnos, poco a poquito, viendo cada una de los nombres de las estrellas. Aquí hay algunas de las más conocidas. Por ejemplo, Altair, la principal del águila, que es la letra alfa, que significa el águila en vuelo. Nos vamos, Velátrix, ¿sí? Que es llama de Orión, la mujer guerrera. Velátrix es una de las estrellas principales de lo que es Orión, ¿sí? De las cuatro que conforman lo que es el cuerpo de Orión. Nos podemos ir de Nébola, como ya lo vimos, la cola del león. Comarjot, que es la estrella más brillante del pez austral, la boca del pez. Y así sucesivamente podemos ir viendo muchas. Gómezza, del cal menor, o este, no sé. Bueno, hay tantas que sería muy difícil poderlas reconocer si no estamos estudiándolas y saber en dónde están, a qué distancia, de qué están compuestos. O sea, son datos mucho, muy interesantes de todas las estrellas que muchas veces sí nos metemos a estudiarlas. En otras ocasiones son muy complicados. ¿Por qué? Porque son tal cantidad que en una vida sería muy difícil aprender todo. Por eso los astrónomos profesionales se dedican nada más a un pequeño tema del universo. Voy a hablar de nuevo, galaxias. Uno hablaría, diría, galaxias. Bueno, vamos a hablar de estrellas. ¿Qué es lo, ahorita? Estrellas. Hay muchos tipos de estrellas. Hay estrellas variables. Hay tipos efeidas. Hay tipo, este, ¿cómo se llama? Ayer me dieron el nombre de una muy rara, que es por el tipo de movimiento que tiene interno. Porque pueden ser unas estrellas normales, que estamos viendo la luz, o pueden ser estrellas variables, que están bajando y subiendo su intensidad. Dependiendo de la velocidad que está girando sobre su propio eje. Hay algunas de periodo corto, otros de periodo medio, otros de periodo largo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ayer estuve platicando con un compañero, que posiblemente lo conozcan, que es Eduardo Guillén, o, este, Mr. Gato. Él, por ejemplo, él está estudiando astronomía. Él ya va muy avanzado y él se dedica a lo que es el estudio de las estrellas variables. Tanto en Tonantzincla como en San Pedro Mártir, Baja California. Bueno, Puebla y Baja California. Entonces, es algo muy interesante lo que él me estaba comentando. Que nos va a venir a dar una plática sobre lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que él ve dentro de lo que son las estrellas variables, a él le dicen, ve tal estrella, regístrala, y sobre el registro él puede constatar si ha habido alguna variación de los cálculos que hicieron previamente de los años 50, 60, 70 a la fecha, si estuvieron bien hechos o que ha habido algún tipo de variación en esas estrellas. Además, busca alguna estrella que tú quieras de X constelación. Entonces, él la empieza a buscar, nota que es una estrella variable, empieza a tomar mediciones, que pueden ser mediciones muy cortas, de 6, 8 horas, su variación, o pueden ser mediciones de 6 u 8 meses, cuando hay diferentes cambios. Entonces, él hace ese tipo de reporte, y en algún futuro, alguien tomará sus estudios para corroborar si hubo algún tipo de movimiento con ese tipo de estrella. O sea, es algo muy interesante todo lo que son las estrellas. Y todas estas estrellas han sido mucho, muy, este, observadas, conocidas, vistas, pero algo bien interesante. Las estrellas, no todas las vemos con el mismo brillo. Entonces, tenemos que hablar o manejar algo que se llama magnitudes estelares. Y dentro de las magnitudes estelares hay varios tipos de magnitudes. Por ejemplo, la visual, aparente, o la absoluta. ¿Y qué es esto? Esto sí se los voy a leer para que lo entiendan. La magnitud visual a la más es la magnitud de una estrella estimada mediante el ojo humano. Podemos decir es muy brillante o no tan brillante. En pocas palabras, la magnitud aparente de una estrella, planeta o de cualquier cuerpo celeste es una medida de su brillo aparente. Es decir, la cantidad de luz que se recibe del objeto mientras que la cantidad de luz recibida depende realmente del ancho de la atmósfera. O sea, en pocas palabras, ¿a qué distancia se encuentra? Si está muy cerquita la vas a ver muy brillante. Si está muy lejos, no tan brillante. La absoluta. Entonces, vamos a hacer una, eh, un punto intermedio de las distancias. La absoluta. Es la magnitud aparente que tendría un objeto si estuviera a una distancia de 10 parsecs alrededor alrededor de 32.616 años luz o 3 por 10 a la 14 kilómetros que es muchísimo. Sí. ¿Sí? En un espacio completamente vacío sin absorción interestelar. O sea, vamos a ponerlas juntitas y ya sobre eso realmente vamos a saber qué brillo tiene, si es muy brillante o no es muy brillante. Si está muy lejana, pues está muy lejana. Para eso es este tipo de magnitudes. Pero aquí viene otra más. Porque hay muchos tipos de magnitudes, eh. Porque estos son los que estamos hablando astronómicamente en una forma sencilla. Porque hay también magnitud en la cuestión fotográfica. En la magnitud de telescopio. Porque no te va a ver la misma magnitud un telescopio que tiene un diámetro de 7 centímetros a uno que tenga 20 centímetros. O a uno que tenga 10 centímetros. O un metro. O sea, son mucho lo que tenemos que saber si queremos hablar sobre magnitudes. Que sería también un tema muy interesante meternos a cada uno de ellos y poderlo analizar. Bueno, lo que es el magnitud límite estelar. es un índice utilizado por los astrónomos para dar una estimación de la calidad del cielo nocturno observado. Se define como la magnitud de las estrellas más débiles que el observador puede percibir a simple vista. Entonces, si nosotros estamos en una ciudad, vemos como magnitud máxima una tercera magnitud. pero si nos vamos a un lugar totalmente oscuro, esa estrella puede ser que no sea de tercera magnitud, puede ser de segunda o primera magnitud. O sea, es una cuestión totalmente visual dependiendo de cómo está el cielo. Si está nublado, si hay contaminación lumínica o algún otro factor que nos pueda impedir la toma real del objeto. Otro tipo de magnitudes. ¿Alguna vez han escuchado lo que es la volumétrica? Las anteriores por una u otra cosa las hemos podido escuchar, pero estas ya son más específicas. Cuando en lugar de la radiación visible que se tiene se cuenta toda la radiación que emite el objeto. Magnitud fotoeléctrica, magnitud fotográfica, fotovisual, monocromática. Entonces hay muchas cosas que tenemos que seguir viendo. Hay lo que son las integradas o totales, las combinadas por medio de un eclipse hasta que magnitud podemos llegar a ver nosotros a simple vista o con nuestro telescopio y ya dependiendo de eso podremos ver estrellas, nebulosas, cúmulos, galaxias o cualquier otro objeto que esté fuera de nuestra Tierra, como pueden ser también asteroides, como pueden ser los cometas. Entonces son cosas muy, muy interesantes. Bueno, la primera persona que hizo un catálogo del brillo de las estrellas fue Hiparco de Nicea. Vean hace cuántos años, del año 190 antes de Cristo al año 120 antes de Cristo. O sea, hace más de 2000 años se empezó a hacer el catálogo visual de los brillos de las estrellas. Aquí tenemos un catálogo breve de la magnitud visual. Entre más brillante sea, bueno, las estrellas si son muy brillantes como en la antigüedad no se conocía el cero empezamos con el uno. Si era una estrella muy brillante era uno. Un poquito menos brillante dos, menos brillante tres y así sucesivamente. Pero muchos años después se empezaron a conocer los números negativos. que es una cuestión totalmente mental y no es tangible. ¿Cómo puedes tener menos de algo que no existe? Entonces hasta ahí era como lo tenían ellos. El cero en este caso rigen y Betelgeus. Magnitud uno que es altares y espica que es dos puntos y medio más tenue que el anterior. magnitud dos que es castor y polux es 6.3 más tenue que el anterior. O sea son diferentes factores. Meisa o etoriones magnitud tres 15 veces más tenue que el anterior y así sucesivamente. Entonces nuestro ojo podemos llegar a ver ya con dificultad hasta sexta magnitud. Entonces si vemos hasta sexta magnitud a más o menos a simple vista nosotros diríamos hay millones de estrellas visibles lo cual no es cierto. Estamos hablando alrededor de unas 10 a 12 mil estrellas las que vemos a simple vista. Son todas las que podemos ver a simple vista aunque para nosotros parezcan que son millones pero ya yéndonos como lo estábamos comentando hacia los números negativos una estrella es mucho más tenue que nuestra luna o que un planeta o que nuestro propio sol entonces ahí ya estamos tomando los números negativos las estrellas van a ser números positivos y muchos objetos estelares una que otra estrella podría tener un brillo muy espectacular como podría ser Sirio que tendría un menos dos cuando Júpiter está muy brillante que está en oposición estaría menos dos Venus menos cuatro una estrella fugaz por ejemplo como un iridium que es un satélite o una estrella fugaz bastante brillante puede tener menos ocho la luna llena menos doce un super meteorito como el que acaba de caer hace unos cuantos días en Michoacán que se vio en Morelia y en Uruapan ese lo podríamos estar considerando como menos dieciocho o menos dieciséis por ser algo mucho muy brillante nuestro sol es casi menos veintisiete entonces son límites como les estaba diciendo límite visual a simple vista seis lo más que puede ver el telescopio espacial es más 30 lo cual nosotros no nos podemos imaginar ese pequeño brillo que puede ver el telescopio es como si yo les dijera quiero ver un foco desde la ciudad de mexico que esté prendido en nueva york y un foco de 20 watts lo podemos ver lo podemos imaginar no el telescopio espacial lo podría estar detectando porque la estrella polar que según yo es de baja magnitud es 2 más 2 porque es muy brillante o sea es muy grande pero no es tan brillante por la distancia que es por eso cuando la vemos a simple vista más adelante va a ver una fotografía de la estrella polar fotografía fotografía van a ver que no es tan brillante en comparación a otras de las estrellas que están por ahí alrededor bueno creo que se desafocó un poquito o yo estoy desafocado no sé bueno aquí tenemos las diferentes ahí está gracias este magnitudes o brillos de las estrellas más importantes por ejemplo la gráfica de la izquierda las estrellas más brillantes visualmente obviamente el sol aquí tiene un listado de nada más de referencia el sol es lo más brillante menos 26 y está muy cerquita a nosotros sirio que es para nosotros la estrella más brillante de todas está está a 8.6 años luz o sea está muy muy cerquita pero no tan cerquita como alfa centauri que está a la mitad de la distancia de sirio pero vean esta canopus canopus es la segunda más brillante del firmamento pero vean a qué distancia se encuentra a 310 años luz o sea está lejísimos pero si vemos lejos dentro de estas 20 que las podemos ver a simple vista de nev que es la colita del cisne está a 3200 años luz de distancia entonces de qué tamaño es esta estrella inmensa gigante tan grande que su brillo es muy muy fuerte y la podemos ver y está a 1.25 de magnitud o sea es una estrella brillante no hay de otra pero si consideramos en cuestión distancias como es en esta otra gráfica alfa centauri es la más cercana ¿si? su magnitud pues es más o menos se puede ver pero no es muy visible luego sirio es muy brillante nos vamos prosión que es una que está relativamente cerca que está a 11 años no está tan brillante y así sucesivamente podemos ir reviendo los brillos que realmente es aparentemente vamos a hablar de silo su brillo aparente es de menos 1.44 absoluto 1.45 hay una diferencia considerable distancia pues no tan lejana pero si nos vemos así a todas las estrellas en general es algo impresionantemente aleatorio y muy este interesante poder observar todo eso bueno ¿de qué están compuestas las estrellas? ay perdón ¿de qué están compuestas las estrellas? las estrellas todos los elementos que existen en el universo todos los elementos que existen en la tierra y en nosotros están en todas partes obviamente en diferentes proporciones el elemento más abundante que existe en el universo es el hidrógeno y después el helio ¿sí? entonces vean las estrellas aproximadamente tienen el 75% de hidrógeno y el 23% de helio todo el 2% restante está hecho por todos los elementos que existen en la tabla periódica entre más pesado sea un elemento menos cantidad va a haber de existencia y si nosotros encontramos una estrella que tiene una gran cantidad de hidrógeno y helio son estrellas jóvenes si tienen elementos un poco más pesados como oxígeno carbono nitrógeno ya son estrellas un poquito más viejas pero si vamos encontrando como hierro plomo níquel o elementos son elementos más pesados entonces todo eso nos va a indicar de que está compuesta la estrella pero como lo vamos a ver lo vamos a ver a través de su coloración de la luz que nos está emitiendo lo que nosotros conocemos de todas las estrellas es a través de la luz nunca hemos podido llegar a una estrella y ver de que está compuesta la luz nos va a decir de que está compuesto a través de su espectro y están catalogadas en esta forma o b a f g n esto es toda una serie de de situaciones por lo que se llega a este tipo de letras para hacer la catalogación pero aquí vemos por medio de ese catálogo lo que es la abundancia de las estrellas por un lado la temperatura el tamaño y todo nuestro sol nuestro sol es tipo g que tiene entre 5700 6000 grados kelvin en su superficie por eso es de color amarillo de que color vemos el sol lo vemos de color amarillo porque es la longitud de onda que nos está emitiendo y aquí vemos el sol tiene un radio en comparación a la o tiene 10 radios en comparación al m una tercera parte de nuestro tamaño luminosidad nuestro sol tiene un brillo vamos a decir un watt las o tienen 10.000 watts el tiempo de vida nosotros nuestro sol tiene ahorita aproximadamente 4.600 o 5.000 millones de años que está a la mitad de su vida por eso tenemos este color si tuviera menos tiempo de vida ya habría cambiado hacia otro color y nos estaría diciendo cuánto tiempo tardaría más o menos en vivir y eso es a través de una gráfica que vamos a ver dentro de un momento que es muy interesante ahora todas las estrellas cuando nacen nacen de lo que es la nube protoplanetaria esa nube protoplanetaria va a estar compuesta de todos los elementos que existen en la tabla periódica y porque están esos elementos porque son remanentes de otras estrellas que murieron en el caso de nuestro sol nuestro sol es una estrella de tercera generación que significa esto vino el big bang donde todo se creó y todo ese material formó una estrella que vivió primero nació creció murió cuando murió dejó todo ese material y empezó a juntarse y se formó una estrella ahí ya viene siendo una estrella de segunda generación vive pasa todo su ciclo muere estalla y todo ese material empieza a volverse a juntar a través de otra nube protoplanetaria y empieza a tener elementos cada vez más pesados entonces con todas las observaciones que se han hecho del sol vemos o se han visto que tienen elementos pesados que solamente han surgido de estrellas que han explotado una segunda vez y que han renacido como es nuestro sol por eso sabemos que es una estrella de tercera generación nuestro sol por los elementos que hay entonces dependiendo del tipo de vida que pueda tener la estrella se puede llegar a convertir en una gigante roja una super gigante roja o una enana blanca una enana marrón una enana café una enana negra o sea son diferentes tipos de estrellas que te van a llevar a un tipo de muerte o ya es la muerte en sí de la estrella bueno entonces tenemos este diagrama que es muy 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 interesante en donde este se llama el diagrama hersprung russell son dos astrónomos que vieron una relación entre tipo de estrella tamaño tamaño tiempo de vida magnitud luz y muchos factores entonces tenemos lo que es esto que es la secuencia principal en donde todas las estrellas deberían ir por esta secuencia por la secuencia principal nuestro son va dentro de esa secuencia pero de repente las estrellas pueden tener diferentes variaciones en su interior ¿en qué aspecto? vamos a considerarlas en una forma humanas vamos a hacer una analogía si este una estrella crece cuando hubo una nube protoplanetaria pequeña va a ser una estrella pequeña entonces va a venir por la secuencia principal no va a crecer lo suficiente y se va a desviar hacia lo que son las enanas si esa estrella llevó a comer mucho material cuando se formó viene por la secuencia principal y llega a formar lo que son las super gigantes por el material que comió y empezó a tener problemas por ejemplo internos problemas cardíacos por llamarlo así entonces empieza a tener variación en su corazón o en su núcleo y empiezan a crecer y decrecer pueden formar lo que son las estrellas variables por eso o te va a indicar que ya es el momento que va a estar a punto de explotar la estrella nuestro sol viene dentro de esta secuencia como muchas de ellas y bueno esto sería parte de lo que son las estrellas podríamos hablar de constelaciones pero eso lo vamos a ligar con otra plática dentro de muy poco tiempo aunado a lo que son las estrellas para que sea algo más entendible y ya tengamos cierto conocimiento de lo que son las estrellas y bueno pues con esto damos este por concluir esta esta breve plática que fue casi de una hora supongo entonces pues este si tienen alguna pregunta por favor a ver se sabe en tiempo digamos a como está el sol amarillo ¿cuánto tiempo le tarda? no la humanidad cuando llegó la humanidad o los dinosaurios a la tierra el sol estaba ahí en esa misma posición ahí ha estado siempre prácticamente ahí ha estado siempre desde que empezó la humanidad así es realmente ha sido una fracción muy pequeñita lo que ha sido el hombre o el tiempo del hombre en comparación a lo que es el sol vamos a ponerlo así rápidamente una analogía imagínense que el sol este su vida en total son 70 años él ahorita está viviendo como si tuviera 35 años lo que ha vivido el hombre en ese tiempo ha sido un latido un latido y dos latidos pon tus 10 latidos ya diciendo mucho ese es el tiempo que tiene el hombre de existir junto al sol en relación a la familia bueno si tienen algunas preguntas hagan hagan saber este por medio de facebook para que se las respondamos y si tienen algún tema en particular que quisieran que platiquemos buscaríamos quien o su servidor lo daría pues muchísimas gracias que tengan bonito día bonita noche bonita tarde bonito lo que sea y que la pasen muy bien y por aquí nos vemos la próxima semana gracias gracias